crisis en box extremadura limite su única consejera por discrepacias con la dirección bueno en extremadura ya sabéis que tienen un gobierno desde hace muy poquito un gobierno muy tortuoso con maría guardiola que inicialmente no quería meter a box en el gobierno y que de hecho estuvo realmente resistiendo hasta el final hasta que prácticamente se anunció una repetición electoral que hubiera dejado fuera del gobierno y finalmente pues bueno pactaron y le dieron una consejería a box vale box sorprendió bastante eligiendo a camino línea vale una mujer que no es del partido aunque sí cercana a la formación y que cazaron pues bueno como fichaje estelar que ha pasado con box bueno box es un partido de ordeno y mando es decir box un partido donde pueden haber varias caras pero sólo hay una voz y se obedece lo que cada día y esto bueno contado por diputada por ex diputados de box por fuentes cercanas pues bueno se marca la hoja de ruta no pues se ve que camino línea esto no de aranclar vale cuando entró en el partido y pues bueno como pasando lo que para lo que pasó empezó a tener ciertos roces con la dirección nacional de box hasta que finalmente pues bueno ha presentado su renuncia por motivos personales bueno la verdad es que originalmente se habló solamente de motivos personales pero luego y dos ha ido saliendo todos los roces que ha ido teniendo hasta incluso le echaba la culpa del pp no sé qué pero parece que el problema es un poco más interno de dimisión en dimisión vale y de problema en problema como sabéis en extremadura boxa tiene una relación bastante turbia con el actual ejecutivo de maría guardiola maría guardiola es la presidenta por la candidata del pp no y actual presidenta de la comunidad que estaba empecinada en no dejarlos entrar de hecho decían que una podemita que se había equivocado que estaba en el psoe porque una persona pues bueno pues una derecha bastante clásica y que acepta los derechos humanos claro esto en el actual ambiente de extremismo pues ya es ser un rojo peligroso no pues bueno concretamente nos vamos a camino línea vale que era la consejera de box en el ejecutivo vale estaba al frente al área de gestión forestal y mundo rural vale originalmente en la línea está que los contaré un poco quién es no se miran la foto a ver si os suena quién es a ver si alguien si a alguien le suena pero si sabes si es porque sabes quién es no si es porque no son algún vídeo de algo esta mujer vale como os digo estaba en la cartera de gestión forestal y mundo rural porque ella es una empresaria del mundo pues bueno las ovejas no sé por bueno si también cría más animales de granjas o te sé que está muy relacionada con el tema de la creencia de ovejas y tal y del pastoreo y estas cosas vale y bueno originalmente esta mujer se fue diciendo alegando motivos personales vale nada tranquilamente motivos personales poco a poco se ha sabido que la dimisión tiene que ver con discrepancias con la dirección nacional qué pasa pues bueno parece que esta mujer que tener perfil propio porque ya os digo yo qué carácter tiene vale y ya desde box vieron que era un perfil problemático parece que no sabéis quién es no pues bueno la razón por la que box la fichó porque ya no es de box esta mujer es la granjera que estuvo metiéndose con garzón os acordáis de las macogranjas que una granjera que salía por televisión la granjera que pone contra las cuerdas al ministro la granjera que ataca garzón la granjera que le dice las verdades a la izquierda pues era esa tipa vale entonces a box les cayó en gracia dicen yo sabía que dirías que esa mujer pues la box se cayó en gracia que yo me pidió yo pensaba que era de box antes la verdad pero bueno parece parece que no oficialmente y la ficharon de consejera ninguna sorpresa pues bueno parece que ya iba era un verso suelto vale y que iba un poco también a aire ella se pensaba que iba a poder hacer cosas o sin saber que box pues eso es un partido de ordeno y mando de aquí pues abascal dicta las órdenes tú si quieres hacer algo le preguntas a la dirección nacional y seleccionada te dice que sí lo haces y si te dice que no pues te quedas los brazos cruzados y ya está y parece que ya pues no sabía que esto era box no nos gusta tanto autoritarismo y te aceptan autoritarios la ley y orden pues bueno viene de estos ante que otros pensáis cuando cogéis el poder siendo autoritarios vais a mandar vosotros pero lo haces la estructura la que haces arriba los que van a mandar a los de que están por encima vuestro que el problema que están viendo muchos contactos de box y muchos cargos de box pero bueno básicamente el mal rollo se puede palpar vale porque también se puede palpar bueno aparte de que la renuncia fue bastante por sorpresa tras la renuncia puso un tuit bastante llamativo con unas imágenes de roma y tal tres nombres audax vital co y minuro han pasado la historia como los más infames tur de tanos roma no pagó traidores pero si la muerte de viriato el pastor que llegó a caudillo y con honor defendió hispania extremadura de traidores y cobardes y aquí de un mensajito bastante claro para la gente de box vale pero pero bueno entonces con esta mala hostia pues se fue y nada el cargo lo ha heredado ignacio y quiero de juan vale quien tampoco es de box pero diferente así que es un perfil muy cercano de la a la dirección nacional de hecho se ve que está relacionado con ignacio de las hoces vale que ignacio las hoces es una de las nuevas personas fuertes dentro del partido cercano a buxade pues os digo que buxade está poniendo a toda su gente cercana en puestos de poder de hecho garriga era cercano a buxade el ignacio de las hoces etcétera vale hasta la fecha de ignacio higuero de juan ejercía como director de gestión forestal caza y pesca y ahora pues bueno ya ha accedido a hacer el nuevo consejero vale más o menos les espera que es un perfil que no es problemático vale para para box adrián baja y pon con el tweet sí que es que tiene bastante mala hostia es lo de la traición lo de que roba no paga traidores y tal o sea un mensaje si maido cascasio denunciado por caza ilegal es verdad y de hecho que va a legislar sobre la ley que por la que le multaron y tal muy muy what a fact todo vale pues bueno la verdad es que el paso de esta mujer bueno poco sin pena ni gloria porque tampoco dado tiempo con las cosas que son todo ha sido un poco un poco tremebundo ponemoslo de alguna manera porque ya sabemos que la el nombramiento del gobierno de extremadura tarda bastante porque maría guardó guardiola que no ganó las elecciones ganó fernández vara vale esa gente que entre él y podemos tenían creo que 37 y box 38 o algo así bueno no sé o 33 y 34 no sé sé que podemos tenía cuatro unidas podemos y él uno menos que la suma entre los dos de pibos y claro pues se quedaron fuera tú para un territorio que aguanta unidas podemos el sol no suma y nada entonces maría guardiola no quería meter a vox estuvo de hecho pesada con eso pero al final pues tuvo que tragar de hecho entró el pp o que si vamos a repetir le cortaban la cabeza al final pues bueno aceptó la condición con box pero pues como os podéis imaginar la convivencia no ha sido muy agradable de hecho pues ha habido como que como sucesivas crisis de hecho box amenazó incluso con romper relaciones con maría guardiola ya que ya dijo que ya no tenía casi relación con sus socios vale además ahora están con la pelea del pin parental que por ahora el pp rechaza y bueno todo lo es el pp de base lo rechaza y en tres días lo aceptando y nada como os digo esta mujer se hizo famosa cuando empezó a pelearse con alberto garzón porque se peleó con el tema de las macogranjas el tema este que fue increíble porque garzón único que dijo es que la carne de la ganadería extensiva es decir de pastos y tal es mejor que de la intensiva y las macogranjas que hacen a los animales que es una carne de superior calidad y la derecha lo cambió a que garzón había atacado la carne española y tuve lo que estás diciendo bueno le dieron por todos los medios tal y esa tía que es también la presidenta de la organización de ganaderos vale de la presidencia la presidenta de la asociación de ganadería mundial sostenible vale que bueno ella dice eso pero está contra la gente de 30 contra el cambio climático el ecologismo radical o sea que no me quiere imaginar la asociación está de sostenible de que va me lo puedo imaginar un poco no pero no no quiero entonces nada pues bueno se fue metiendo con garzón saliendo los periódicos llamaban por la tele y oye del día de la noche consejera de box qué cositas qué casualidades y nada la verdad es que bueno me alegro mira ya se hizo famosa se creía que iba a poder mandar en box y se ha dado cuenta que aquí sólo manda bascal y la camarilla que tiene alrededor entonces pues oye tantas pacientes como dejes que disfruten mucho en tu ganadería y con tus ovejas y oye box ha utilizado un tiempo y en favor que has hecho a box a la señora te agradecida cuánta gente ya lleva dimitida de box casi cargos es que es increíble o sea es que es increíble no aguantan aguantan nada no porque porque se creen son gente autoritaria que se cree que van a poder mandar y hacer cosas y claro está en un partido autoritario entonces lo que verás que ya no están arriba los propósitos les van a decir que haré pero con siendo consejera tienes ahí un buen sueldo puedes hacer carrera del partido pero no has aguantado ni que cinco meses claro es que no era de box ella no estaba afiliada ya 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 bueno nada hasta luego bueno nos hará vídeos en tiktok si no espero que sea famosa sí 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 y bueno nada no